Bueno, y mientras veíamos imágenes de la fiesta nacional del camarón y el langostino como un evento de mucha trascendencia desde Ingeniero White y para todo el país, bueno, al mismo tiempo también aquí en BBC Noticias vamos a tener un panorama de lo que está ocurriendo con Rock Embaradero, por eso vamos a contactarnos con Lorena Arroyo, nuestra colega que está desde allí para darnos un panorama. El gusto de saludarte a esta hora de la tarde, Lorena, ¿cómo te va? Mariano, buenas tardes, aquí estamos en Embaradero, bueno, en este preciso momento cerca de lo que va a ser el anfiteatro, de lo que es el anfiteatro, donde a partir de las 15 empieza el Rock Embaradero, uno de los festivales más importantes de rock de la provincia de Buenos Aires que va a tener dos jornadas consecutivas hoy y mañana y que ya está en su octava edición con una grilla de bandas de la escena nacional del rock y del pop muy importantes para venir a disfrutar y que se van a poder ver casi de manera simultánea, una atrás de la otra en tres escenarios que están dispuestos en el mismo anfiteatro de la ciudad de Varadero. Me imagino que debe ser un momento en el que llega gente de muchos lugares, ¿no? Empieza a arrimarse, digamos, delegaciones de diferentes puntos del país para vivir este festival. Sí, ya se empiezan a ver y desde hoy temprano colectivos grandes, tráficos que van pasando por aquí, que van trayendo y llevando gente, bueno, para ya empezar a acomodarse, ¿no? En los alojamientos que hay aquí en la ciudad de Varadero, también en alojamientos de poblaciones cercanas porque ya aquí está todo copado al máximo, aquí es muy conocido en Varadero, hay dos o tres campings, uno que está a la vera del río Paraná, que ya está colmado. Y bueno, ya empiezan a verse grupos de jóvenes, parejas, que ya están, bueno, haciendo la previa, quizás tomando algo, tomando alguna cervecita, empezando a recorrer, a dar una vuelta, ya para lo que va a ser el festival, como también familias que vienen a recorrer y que se enteran, ah, hoy estaba el festival Rock en Varadero, que no sabían que vienen de localidades cercanas a recorrer, a pescar, hay mucha pesca aquí también del río, de peces de río, entonces, bueno, aprovechando la Semana Santa, confluyen tanto la Semana Santa como este evento y se puede vivir un fin de semana en el que además está acompañando el clima, así que todo parece que va a ser espectacular. Qué bueno, y el sistema funciona de qué manera, digamos, la gente que consigue las entradas, que tengo entendido, vos me corregirás si no es así, se adquieren a través de un sitio web, esas personas tienen acceso a las dos jornadas del festival, a ver a todas las bandas, ¿cómo funciona? Claro, el abono completo para las dos jornadas ya no funciona más, ahora se pueden adquirir, como vos decías, online las entradas, pero solamente de manera individual, para un día y para el otro, tienen un costo de 20.000 pesos cada una, vos comprando la entrada podés ingresar a ver todas las bandas de la grilla del día, que como te decía, van a tocar en tres escenarios, por ejemplo, hoy va a cerrar el matón policía motorizado, pero también va a tocar Conociendo Rusia, va a tocar el, bueno, la vela Puerca, pero eso va a ser mañana, bueno, Capanga, va a estar también Coti y Los Brillantes, también va a haber bandas internacionales, va a estar Muardo, va a estar Los Tabaleros, que van a estar bien temprano, Cruzando el Charco, más temprano también, bueno, un gran line-up que comprende bandas, Emanuel Jorviler, que también va a estar hoy, que comprende bandas tanto del pop y del rock, y que con una entrada adquirida vos vas a poder ver todos esos recitales, porque se van dando en un escenario uno, por ejemplo, son tres escenarios, en el escenario este empieza una banda, después termina esa banda, te podés ir al escenario oeste a ver la otra y así, pero con el precio de una misma entrada ves todas las bandas. Me parece súper interesante y al mismo tiempo también pensaba que debe ser un evento muy esperado todo el año para la localidad, y una forma también de tener visibilidad, porque la industria del rock y el multimedia del rock está posando sus ojos sobre Varadero por estos dos días. Sí, totalmente, es uno de los festivales del rock más importantes de la provincia de Buenos Aires, y no solo apunta a que se conozcan todas estas, a la posibilidad de ver todas estas bandas, que para muchos son bandas favoritas, sino también para fomentar y favorecer el turismo local, el turismo interprovincial. Déjame recordarte, Mariano, que esta fiesta forma parte de fiestas argentinas, que incluye 3.000 fiestas nacionales en todo el país, y cada una de ellas no solo fomenta la cultura propia de cada lugar, sino también la gastronomía, las economías regionales, y el consumo interno. Entonces, está buenísimo venir, porque no solo ves tu banda favorita, sino conoces lo que es Varadero, podés visitar el río, podés visitar sus parques, y podés, bueno, llevarte una linda experiencia turística, que justo en este momento toca en fin de Semana Santa. Me encantó la propuesta. Lorena, te agradecemos, desde Ollablanca, desde BBC Noticias, gracias por este contacto. Muchas gracias a vos. 23 provincias y Cava. Más de 3.000 fiestas nacionales, regionales y populares en un solo lugar. Fiestas Argentinas. Encontrá tus festivales favoritos. Descubrí los miles que se realizan en todo el país. Sé parte de Fiestas Argentinas. Todos los festivales, todo el año.